¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video review de figuras de acción. Como el título ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a este Teranodon de Jurassic World Legacy Collection. Antes de empezar les recuerdo que este video va dirigido a un público mayor de 13 años y coleccionistas adultos. En el fondo vemos el paisaje con un filtro azul. En primer plano podemos ver un portón de concreto y el símbolo de la Jurassic World Legacy Collection. Del lado izquierdo tenemos a Roberta o Rexy. Rodeando el portón tenemos un poco de vegetación en ambos lados. Tenemos a la figura totalmente expuesta, con este señalamiento para que lo probemos. Debajo aparece el nombre junto a la recomendación de edad y en este recuadro una ilustración de lo que hace, de su característica de acción. En ambos lados del cartón tenemos el logo de la Legacy Collection. Al reverso vemos de nuevo el logo de la Legacy Collection, la invitación para descargar la app, una imagen retocada del reptil volador en movimiento, con esta descripción en cuatro idiomas diferentes, las demás figuras de la línea Legacy de las cuales dos de estas jamás fueron lanzadas, la advertencia desfixia de que si te traga las piezas te puedes ahogar, el contenido un dinosaurio y el sitio web de Jurassic World. Debajo tenemos todos los detalles de la fabricación e importación, junto al logo de Universal, el de Mattel y el código de barras. A juzgar por los colores, la especie y su aspecto podemos inferir que se trata de un reptil volador de Jurassic Park 3. Y ya que hablamos del empaque podemos quitarle este a la figura y verla más detalladamente. Al menos cuatro teranodons adultos y sus crías siguieron contenidos en el aviario de Isla Sorna durante la evacuación necesaria por el huracán Clarissa. Normalmente estos reptiles voladores no eran tan grandes según el registro fósil, pero estas criaturas fueron diseñadas genéticamente como gigantes y capaces de levantar bastante peso. El grupo de Alan Grant fue sorprendido por estas criaturas mientras intentaban bajar al río cruzando el aviario. Uno de ellos capturó a Eric Kirby, quien estuvo a punto de ser comida para sus bebés, de no ser por el oportuno rescate de Billy Brennan en su paracaídas, casi a costa de su vida. Por un descuido lograron escapar de la isla llegando hasta Canadá, donde fueron eliminados por Vic Hoskins y su equipo de la división de seguridad de InGen, valiéndole ser contratado para la seguridad de Jurassic World. Para Jurassic Park 3, Hasbro lanzó en su línea React Attack dos teranodons, uno de tamaño mediano y otro más grande inspirado en el teranodon alfa, cuya participación quedó fuera de la película. Mattel, en la primera iteración de la Legacy Collection, lanzó este nuevo pterosaurio exclusivo de las tiendas Target en Estados Unidos a partir de un molde nuevo, que a su vez fue reutilizado para otro dentro de la misma línea, pero con un diseño original. El plástico que lo conforma es de color gris, con los siguientes detalles. La cabeza presenta el pico y la cresta hacia atrás que lo identifican. Destacan las franjas gris oscuro en la cresta, manchas en ambos lados del pico del mismo color y un sombrado ligero naranja. Los ojos son amarillos y la lengua es rosada. El nombre teranodon significa en griego alas sin dientes, pero esta criatura debería entonces llamarse teralotsodon, alado con muchos dientes, por los dientes que tiene dentro de las fauces, esto sin pintar por supuesto. El cuerpo es esbelto, sin picnofibras, únicamente muestra la textura de piel de reptil. Respecto a sus alas, extendidas y hacia abajo, la textura de la parte superior de la membrana toma el aspecto de una red con espacios irregulares. Los huesos de las alas y los dedos están muy marcados. La parte inferior en ambas está decorado con el gris oscuro que encontramos también en la cabeza. Por otra parte, en el reverso, el detalle se simplifica mostrando las venas que las recorren. A diferencia de otros dinosaurios, es en las alas donde aparece Logosaurus para identificarlo como reptil volador auténtico de Jurassic World y el código para poder escanearlo con la app. Por último, las patas traseras se extienden hacia atrás. Los dedos están juntos y fueron cubiertos con el mismo gris oscuro. Está en posición de vuelo, por lo que necesita soporte de la mano o una base para que luzca mejor. Es ligeramente más pequeño que su contraparte fílmico. Su característica de acción común en otros pterosaurios consiste en presionar el botón de su espalda para abatir las alas. Aunque le chinan mucho, hay que decirlo. Además de eso, tiene articulación en el cuello y en la mandíbula. Esta figura nos demostró el buen trabajo que ha hecho Mattel con la línea de Jurassic World. No obstante, hay que notar lo limitado de sus poses y el tamaño un poco más pequeño. Pero sin duda, el inconveniente más obvio es que los colores no corresponden totalmente a como se vio en el filme, que era más bien café o en el caso del Teranodon Alpha, azul. Curiosamente, su contraparte, la Amber Collection, posee un mejor color. Sin embargo, este es un Teranodon que no querrán dejar pasar para incluirlo con sus compañeros de Jurassic Park 3, que no son muchos. Lamentablemente, el venir solo uno por caja y tener una distribución limitada lo han hecho algo raro de ver, pero el precio no es tan elevado si quieren conseguir uno. Y esto ha sido todo por ahora. Espero como siempre que este video les haya gustado y sobre todo les haya sido útil. Les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen, revisar mis demás videos y seguirme en mis redes. Yo me despido y nos vemos en otro video. End of Line.